Hola, hola mi gente linda, Lupillo Rivera se va a la casa de los famosos, pero antes de irse les deja un lindo mensaje a sus hermanitos Juan y Rosy. Y esto es para que trabajen de gratis, tienen trabajo de sobra. Así es mi Lupillo. Tú vete, que tienes a tus seguidores que te cuidan, a tu familia, nos protegen de todo. Los otros canalitos, las haters, la gente que no nos quiere ver bien, como dice la canción, los que hablan de mí, van a meter cizañita allí mientras no me pueda defender. Pero es lo bonito, es lo bonito porque los tengo trabajando aunque no es de I. Y pues lo bonito es que hay muchas razas trabajando de gratis. Entonces, gracias por la charla. Entonces, para todos ustedes, echenle muchas ganas a la vida, la vida es hermosa, la vida es feliz. Hoy estoy feliz, pero también triste porque me voy sin mi flota, pero aquí la flota está bien protegida. Tengo dos individuos aquí que van a proteger. Tengo un capitán aquí enseguida que no me quiere, pero a todos nos van a proteger el güey porque es su chamba. Y pues a toda mi gente, a toda la gente que apoya a mis hijos, a toda la gente que apoya a toda mi raza, pues les agradezco de todo corazón. Mi compa Wampel de Salsa Sinaloa, a mi compa Martín ahí en el boxeo del rey, pues ahí les encargo a mis morros, la neta, la neta. Jessica Maldonado, me debes un paro, ahí en la casa te lo voy a pedir. Jessica Maldonado, un paro que nos pedimos, que te pedí, te lo voy a pedir ahí en la casa. Ya sabes de qué es. Si se puede, que todísima madre.